Y amigos de Balazs en Español, como les dije al inicio del programa, les tenía una sorpresota. Mira y nada más quién se encuentra a mi lado. Jean Carlos Canela, bienvenido a Panamá nuevamente. Un placer compartir con nosotros acá pues. Mayla, qué rico estar acá, de verdad que sí. Pues imagínate, como siempre cuando estoy en Panamá, la paso increíble. ¿Cómo te ha tratado la gente? Sin palabras, es que me da pena seguirlo diciendo porque cada vez que me lo preguntan siempre digo lo mismo porque es verdad. Sin palabras, o sea, no existe la palabra o las palabras para explicarte lo que yo siento cuando vengo acá, por de la forma que me recibo. Mucho cariño te ha demostrado todo el público y han seguido muy de cerca pues tu carrera. Una preguntita, ¿en qué momento tú dices, bueno, la música? Quiero meterme en esto de la música. ¿Has empezado en la actuación desde que eras un bebito, ocho meses? Bueno, todo lo contrario, empecé en la música. Yo empecé en la música, yo tenía seis años y canté en el patio de mi casa. Habían como 200 familiares, había como 200 personas ahí y yo me moría por cantar. Yo le decía a mis padres, por favor, déjeme cantar, déjeme cantar, déjeme cantar. Y mis padres me decían, niño, por favor, que va a ser un niño de seis años cantando en mi fiesta. Me vas a echar a perder la fiesta, no porque sea mi hijo va a hacer lo que te dé la gana. Y yo, dame la oportunidad. Y mi padre me dijo, si tú aprendes dos canciones de aquí al sábado, vas a poder cantar. Mi madre me llegó, compré mis tapes, estuve escuchando mis tapes hasta las 3 de la mañana, ahí, 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 ahí. Llegó el día del sábado, canté, me las aprendí, me dejaron cantar. Y yo con mi camisa fuera del saco, así tipo Scarface, me paré ahí, todo profesional, seis años. Canté mis canciones, horrible lo que hice, pero bueno, mi familia me apoyó, se pararon, me empezaron a aplaudir, por pena, será, pero bueno. Gracias a esa noche, de verdad, esto se convirtió para mí en una adicción. Mi padre me sentó al día después y me dice, porque yo no me acuerdo muy bien de la conversión, pero que me preguntó, tú quieres hacer esto de verdad, o sea. Y dice que lo preguntó, pero dijo, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando con un niño de seis años, pero dice que yo le contesté y que le dije, yo quiero hacer esto el resto de mi vida. Le contesté así a los seis años. ¿Con tan solo seis añitos? Imagínate, ahí me pusieron en clases de piano, de guitarra, de percusión, me gradué de un conservatorio de música donde canté ópera cuatro años, en cinco idiomas. Y te graduaste con honores. Sí, sorpeo, teoría musical, teatro, teatro musical, baile, de todo, de todo. Y preparándonos todos los días, imagínate, para esta carrera, de verdad. ¿Pero qué te gusta más, la actuación o el canto? ¿Sabes qué? Me encantan las dos cosas, de verdad. Me fascinan de diferentes formas, porque la música siempre va a ocupar un lugar muy especial en mi corazón, porque fue lo primero que hice. Pero la actuación también me satisface de una forma que no lo hace la música. Así que, y gracias a Dios hasta ahora hemos podido llevar las dos de la mano, y con el favor de Dios, y si la gente me lo permite, quiero seguirlo haciendo. Sí, claro que sí, pero por allí me enteré que a los ocho mesesitos de edad, tú participaste en un comercial de leche infantil, y allí estabas dando tus primeros pasitos de actuación. ¿Tus primeros pasos? Ah, no sé, es que mi memoria no llega tan atrás. Pero dime una cosa, ¿quién te metió en este ámbito? ¿Tu papá, tu mamá? ¿De quién fue? Bueno, mi padre, yo las primeras canciones que canté fueron de mi papá, porque es compositor, también estaba manejando a un artista, y yo como que vi eso por ahí, y no sé, pero algo siempre, a mí me, mi abuela cantaba como hobby, mi hermano que en paz descanse, le encantaba la música, mi primera guitarra fue de él, mi abuelo que en paz descanse me regaló mi primer piano, así que de cierta forma siempre la música... Eso ya termen en la sangre. Sí, la música siempre estuvo en el camino, ¿me entiendes? Y a mí siempre me encantó. Oye, y entonces, tu nueva producción discográfica, Búscame. Así es. Tiene 12 temas, de los cuales has compuesto dos, estés donde estés, y quiero despertar, ¿no? Y quiero despertar, así es. Cuéntanos un poquito sobre tu producción, la primera producción discográfica, y bueno, está en planes una segunda, ¿no? Ah, por supuesto, ya estamos trabajando la segunda, esta primera producción es una gran enseñanza para mí, porque después de tantos años, van a ser 17 años, de haber tocado puertas, haber logrado una producción como esta, con un productor como Rudy Pérez, nos demoramos tres años en llevar esta producción a cabo, y ver cómo la gente lo está apoyando, ver que estamos en Panamá, o sea, a punto de hacer un concierto en el Anayansi con esta producción, eso para mí no saben lo que significa, y estar en un lugar como el Metromall y ver tantas miles de personas cantando tu tema y apoyándote, ese es el mayor premio que le pueden dar a uno. Así que, créanme, cuando yo veo ese disco, no es solamente un disco cuando hace canciones, es un sueño hecho realidad, entonces, para mí ha significado muchísimo, y estoy muy ansioso por hacer esta segunda producción. Oye, y dime una cosa, cuando tú llegas con tu nueva producción, allí has compuesto, primero has compuesto en alemán, en portugués, en italiano, en inglés, Dios mío, eres un artista completo. Gracias. Cuando te sientas a componer, ¿en qué piensas? ¿Cuál es tu inspiración? Mi inspiración es lo que me rodea, yo creo que los seres humanos tendemos a enfocarnos mucho en el pasado que no va a regresar, o enfocarnos mucho en el futuro que es incierto, o sea, no sabemos si el mañana va a llegar. Lo único que tenemos asegurado es el presente, y cuando uno está consciente de eso, puede estar presente en esta conversación, a lo mejor tú dices algo que a mí me lleva a escribir la próxima canción, a lo mejor pasa algo cómico allá, que yo por estar viviendo en este momento y pendiente de lo que me rodea, surge una inspiración para una canción. Simplemente lo que más me inspira a mí son los seres que me rodean y las cosas que pasan a mi alrededor. Actor, compositor, cantante, un artista tan completo a tan corta edad, dime cómo le has hecho para lograr llegar tan lejos. Tengo que creer, creer en uno mismo, creer en los que me rodean, rodearme de positivismo, pensar positivo, atraer positivo, no darse por vencido, la perseverancia, el esfuerzo, el aplicarse, el estudiar, y lo más básico, lo más fundamental, hacerlo con pasión, hacerlo con amor, eso es lo primordial en la vida. Ese sería el consejo que tú le das a toda esa juventud, porque eres un ícono para la juventud, eres un modelo a seguir. No sé si he logrado mucho, pero definitivamente yo considero que nos falta mucho por lograr y no solamente a un nivel profesional, sino a un nivel personal también, porque yo considero el arte como una herramienta para ayudar, para dejar legado no solamente como artista, sino como ser humano, como persona, ¿entiendes? Entonces, falta mucho por lograr, ojalá ya esta vida me alcance para lograr todas mis metas, que no creo, pero bueno, definitivamente gracias a ustedes y gracias a los medios y gracias a Dios, muchas de esas metas ya se han logrado y se los agradezco de corazón. Estés donde estés, es uno de tus temas escritos, pero me llama la atención el tema número 12 de tu disco, es tan triste. Es tan triste. Cuéntanos un poquito de este tema. Una canción de mensaje, una canción que ni siquiera, no es una canción entera, es un pedacito nada más, son como dos minutos y algo. Pero que lleva un... Lleva un mensaje fuerte, lleva un mensaje fuerte, lleva un mensaje muy fuerte, y es eso, o sea, es como, irónicamente, aunque el título es tan triste, la canción habla de esperanza, la canción habla de esperanza y de que el amor nos puede rescatar, y de que sí, desafortunadamente nos están rodeando cosas que no son tan positivas que digamos, pero que hay esperanza, que hay luz al final del túnel, y si uno no se concentra en esa esperanza y en esa luz, nunca te llega, ¿no? Claro que sí. Giancarlo, no te puedes ir de baladas en español sin antes cantarnos un pedacito de ese tema que tanto hace suspirar a las chicas panameñas. ¿Te parece si nos cantas un pedacito? No quiero que te vayas, aún la noche es larga, cada momento nuestro quisiera detenerlo en esta cama. Ay, muchísimas gracias, bueno Giancarlo, te deseo, para que invites a toda esa gente que vaya este sábado, que vaya este sábado a tu concierto, porque sé que la van a pasar muy bien. Por supuesto. ¿Y que le envies un mensaje? ¿Tú no vas a ir? Pues claro que voy a ir, a eso de seguro, ¿no? Los invito a todos al concierto nuestro, no mío, nuestro, el sábado 22 de mayo en el año. La vamos a pasar muy bien, se los aseguro. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Quédate